Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Clash of Clans Y hoy vamos a empezar, bueno, con este vídeo vamos a empezar la serie Mi aldea al detalle, bueno, pues esto es una serie que es bastante obvia Porque lo que haré es ir enseñando a mi aldea, cómo la voy poniendo, por qué hago las cosas que hago Que yo creo que está bastante interesante hacerlo Aparte de las típicas series que haré de, pues, el señor de la guerra Y de hacer las revisiones de las aldeas y todo lo demás Yo creo que esto es una cosa bastante importante, ¿no? Bueno, la aldea ya la habéis visto muchos, lo que pasa es que no sabéis la razón de por qué está así tal cual Que sepáis que yo empecé en mayo, mayo o junio con este juego, llevo muy poco tiempo Y lo que más me importa del Clash of Clans son las investigaciones Porque es lo que más tiempo tarda y lo que más importa, lo que para mí hace que tu ejército sea mejor para atacar Yo soy muy activo, ataco mucho, hago una media al día, a lo mejor de 10 ataques o más Por tanto, imaginadnos al mes puedo hacer 300 ataques, es una barbaridad Entonces, a mí las defensas, bueno, lo que hago es dejar el ayuntamiento fuera Para que, pues, los niveles bajos intenten ir a por trofeos y ya está Por eso tampoco estoy en una división muy alta Y pongo el exil oscuro dentro Como ya sabéis, mi prioridad era poner los alfenes al máximo para no tener que preocuparme Aparte de tener las perforadoras al máximo, porque aquí tengo la perforadora del exil oscuro al 6 Y la otra perforadora del exil oscuro al 6 Produzco 5800 del exil oscuro al día, es una pasada Como ya he dicho, lo más importante es la investigación Y a mí lo que más me gusta son ataques megas con pecas y magos Después, cuando termine de investigar todo, pues, evidentemente irá el equilibrio Pero como es lo que más me importa eso Y lo que hago el farming es hacer con arqueras Por eso lo que más alto tengo son las arqueras Después las investigaciones Pero bueno, simplemente lo que quiero en este vídeo Como es una visión general En lo que haré revisando mi aldea Será, mi aldea al detalle Será hablar un día de las defensas Otro día de las minas Otro día de cómo ordenó mi aldea Otro día hablaré de las investigaciones Dedicaré mucho tiempo a todo Y haré hincapié en todas las cosas Por tanto, no os preocupéis, no tengáis prisa Porque los episodios irán llegando Simplemente deciros que la verdad que si veis mi aldea Está un poco desproporcionada Aunque antes estaba muchísimo más desproporcionada Porque tengo las torres de arqueras y los cañeros un poco bajos Los morteros están bien Las minas están muy bajas Pero las minas es lo de menos Las torres de magos están bastante bien Las ballestas Hay una ballesta que está muy bien La otra está bastante penosa Y lo que fallan, evidentemente, son los teslas Los teslas fallan Y la verdad que es una parte muy importante Pero lo estoy dejando para el final Para subirlo todos a la vez En verdad no me importa subir los teslas o no Porque como ya he dicho Yo soy muy activo Y si a mi me quitan 200.000 en un ataque En un día Yo puedo conseguir 3.000.000 en otro día Entonces como soy muy activo Las defensas a mi En principio me dan igual Bueno, no es que me den igual Ahora las estoy subiendo mucho Pero antes Mi prioridad, como veis Tengo los magos Los magos, perdón Los héroes al 10 Son héroes bastante altos Por eso quería subir Cuanto antes las perforadoras Porque mi prioridad Era subir todos los almacenes al máximo Y el almacén de elixir oscuro al máximo Para generar mucho elixir oscuro Y así que cuando tuviese suficiente Pues poner o el golem O poner los héroes Y ir subiéndolas así Cuanto antes al nivel 40 Porque me encanta atacar Y me encanta que mis héroes tengan un buen nivel Y si pueden defender bien Pues por qué no también ¿No? Los muros no los tengo bastante mal Voy a mejorar cuanto pueda El resto de los muros al nivel 8 Y tengo alguna cosa bastante buena Como la ballesta al 3 Tengo un cañón al 11 Y la verdad que para el tiempo que llevo Que son unos cuantos meses Yo creo que está genial Entonces, eso sí Las minas de rastreo aérea van fatal Las minas, como ya he dicho También Cada día Hablaré un poco de las cosas Mi recomendación Sobre todo Lo que dice la gente De ir subiendo las defensas Concordia al nivel Si y no Si sois muy activos No Si sois muy activos Yo le daría más preferencia A investigaciones Y a héroes Que no a defensas Pero si no sois activos O si os metéis un par de veces al día Y no ataques mucho Y os atacan mucho Evidentemente sí La regla de oro es Subir las defensas Acorde de vuestro ayuntamiento Ahora mismo nivel 81 Debería ser ayuntamiento 8 Pero yo como ataco mucho Fijaos Nivel 81 Con reina al 10 Eso revienta muchísimo Con golem al 2 Pekka al 3 Y todo gracias a que tengo Ayuntamiento al nivel 9 Porque si no lo tuviese No podría tener estas investigaciones Creo que os estáis Empezando a dar cuenta De por dónde van los tiros Si eres muy activo Es verdad que es necesario Tener las investigaciones altas Y los héroes altos Si no Es mejor mantener Un poco de equilibrio Porque lo vas a necesitar Pues esto es lo que Iré hablando A lo largo de todos los vídeos De Clash of Clans Que haré Haré un vídeo Como ya he dicho De minas Otro de defensas Otro de distribución Otro de almacenes Otro de investigación Hacerme caso Que tiene mucho tema para hablar Tiene mucha chicha Y lo vamos a pasar muy bien La verdad que vais a poder Poner en los comentarios Todo lo que queráis Va a estar muy entretenido De verdad Así que nada Pues nos vemos en los siguientes episodios chicos Espero que os haya gustado El vídeo de Clash of Clans Que le deis un like Y nos vemos en el siguiente Hasta otra